Música Un estudio de la Dirección Nacional de Gestión Integral de Residuos indica que la población argentina tiene una cobertura de recolección de residuos sólidos urbanos del 99.8% y una tasa de generación de residuos sólidos de 1.15 kilogramos por día por habitante. Si tenemos en cuenta que en Argentina hay más de 40 millones de habitantes, el resultado de la cantidad de basura generada por día supera los 46 millones de kilogramos. En Jujuy, con 727.780 habitantes, se genera más de 836.000 kilogramos de residuos sólidos por día. Las personas que van a Humahuaca o a la Quebrada y demás, si vos pasás cerca de la ruta, te vas a dar cuenta que a ambos lados de la ruta, en Humahuaca es muy visible eso, como la basura se la tira, ¿no? Se la tira sobre el terreno y eso lo hace la municipalidad. Entonces, me parece que, y en distintos lugares de la Quebrada, también no hay una política concreta de tratamiento de los residuos. A la misma vez, sabrán muy bien que el gobierno hizo un gran proyecto, que es el Girsu, se endeudó. Nosotros creemos que es parte también de las problemáticas que después repercuten, como te decía, en la salud y sobre todo en los lugares más pobres, ¿no? Porque ahí es donde quizás hay menos posibilidades de que haya un servicio de recolección que lo tenga que garantizar la municipalidad o las distintas intendencias, pero que también sea de calidad, ¿no? Para esa población. ¿Se habla específicamente también de lo que sería el tratamiento de la basura dentro de esas zonas? Sí, totalmente. O sea, no solamente hay que recolectarla, sino también tiene que haber un proceso de tratamiento. Para nosotros eso claramente lo pueden hacer los trabajadores y personal obviamente especializado, que es importante tener en cuenta lo que la misma población, ¿no? Si recorre los barrios y demás, que incluso tiene esta dificultad a la hora de poder, de que el Estado le garantice el servicio. En San Salvador de Jujuy, según el discurso del Intendente Raúl Jorge, en un año se pasó de recolectar diariamente 420 toneladas de residuos a 500 toneladas, lo que obligó a reformular rutas, horarios y frecuencias. El dato sobresaliente en la capital provincial es la merma de microbasurales en aquellos lugares donde se aplicó cartelería haciendo referencia a la ordenanza 6.666 del año 2014. Además de esto, el municipio informó que las multas por arrojar o depositar desperdicios en la vía pública, baldíos o casas abandonadas es de entre 50 y 500 unidades fijas. Si cada unidad fija equivale a 42 pesos con 32 centavos, la multa ronda entre los 2.116 y los 21.160 pesos. Música Música Música